Benjamín tiene 5 años, nació prematuro y en los últimos meses, desde los últimos meses, existe la esperanza de que él pueda ponerse en pie hasta incluso que pueda llegar a caminar. Para esto debe operarse. La obra social se está demorando y es por esto que la familia está vendiendo un bono de contribución para poder solventar la intervención. Benjamín va a cumplir 5 años y nació prematuro extremo y al año nos dimos cuenta que había cosas que no acompañaban a su edad y bueno, tras hacer muchos estudios, nos dimos cuenta que tiene una parálisis. Bueno, ahí empezó todo, los médicos, los tratamientos al año y bueno, viste, es un chico que tiene muchos gastos, requiere muchos tratamientos y la obra social venía cumpliendo, pero bueno, siempre empiezan las trabas. La primera traba fue la silla que llegó hace poquito, hace menos de una semana, que es costosísima y ahora hay que realizar una operación de piernas. Quiero hacer una operación de los dos tendones, de ambas piernas y aplicarle botox para que él se pueda parar. Él no camina, él gatea y bueno, por eso es que nosotros estamos haciendo un bono para juntar ese dinero porque la obra social no me rechazó la operación. La esperanza de que él se pueda parar es muy grande. ¿Qué representa para la familia esta lucha por el reconocimiento de la obra social? Y sí, la verdad que es desesperante porque vos decís, no sé si va a caminar, Dios quiera, pero es una posibilidad y bueno, que te digan que no, que te vayan poniendo atrás, es difícil. ¿Cuál es la obra social? Es OSPAC, de casas particulares. Los meses que pasan son perdidos para él porque él tiene, lo que hace ahora es, bueno, empezar a caminar es como nacer para él de nuevo. Y por eso es que me agarró la desesperación y se nos ocurrió, conseguimos cosas donadas, premios para el bono y para juntar el dinero. Les paso un número de teléfono, 154-26-26-58, yo soy Cintia Fur, soy la mamá, me pueden ubicar en Facebook y si no en Inglaterra, 1232, el domicilio de mi mamá, que yo dejé bonos porque no estoy nunca en mi casa y si no que me manden mensaje y yo me acerco al lugar donde, a retirar.